Me encuentro con Fernando que nos va a platicar del diseño de la Amarok 2020. Claro, mira, tenemos un diseño muy imponente, agresivo, con líneas de carácter. Es una, vaya, es un significado siempre de nuestra marca Volkswagen. Aunado, bueno, que cuenta con unos rindes bastante deportivos y en la parte lateral cuenta con sus estribos. Esta pick-up es doble cabina. Exacto. ¿Existe una que sea de cabina sencilla o siempre es doble cabina? No, solamente son dos cabinas, sí. Ok, doble cabina. Esta pick-up es la Amarok 2020. Más o menos, ¿cuántos kilos nos cargas? Mira, esta camioneta está diseñada para cargar una tonelada y arrastrar tres toneladas. ¿Una tonelada? Sí, exactamente. Increíble.